64 años. 64 años han pasado desde que un grupo de hombres decidieron criar el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Nuestro Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Hoy queremos recordarlos, honrarlos, porque ellos fueron un pilar fundamental para esta institución. Marcaron un camino con un lema que hoy sufría, hoy que hoy privadiza. Valor, abnegación y lealtad. Hoy como jet, continuamos un hilo conductor, quienes hoy integramos el Cuerpo Activo, Reserva y Comisión Directiva. También tenemos un sueño como aquello que ha tenido desde hace 64 años. La inauguración de una nueva sede. Con el mismo lema. Valor, abnegación y lealtad. Vamos a realizar un minuto de silencio. Información. Fin mes. Saludos puro.